Soy una sabatela, vecino de Morón. Yo cocino, no soy un chef, no es que sea así, pero cocino. La pregunta de qué hay para comer es a mí en casa. ¡Ah, en serio! Sueño con serpientes, con serpientes de mar. Con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo. El cargo de Intendente Municipal de Morón, sí, juro. Andas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La realidad de que estamos presentando que el principal grupo económico que tiene la principal posición dominante en la Argentina, por lo tanto que le hace el principal daño a la libertad de expresión en la Argentina, ha presentado un plan donde queda absolutamente claro que quiere burlarse de la ley. Twitter de Mauricio Macri El primer paso para cumplir el fallo de la corte es que renuncie a Yabela. El primer paso para cumplir el fallo de la corte es que renuncie a Yabela. Hay mucho, mucho por hacer y ese es el compromiso que tenemos. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros es que no nos da lo mismo si las cosas salen bien o mal. Hay que cuidar también lo que se hizo. Hoy en El Pueblo quiere saber todo, el adecuador de los pecadores, Martín Sabatela. Vos sabés que sos el único tipo que convive, puede convivir con Aníbal Fernández todo el día. ¿Cómo es convivir? Te obliga a leer Martín Fierro, a leer a Jaureche, medio pelo, de todo ese tipo de cosas. Menos pasan, menos pasan, menos pasan esos libritos. ¿Y cómo se las arreglaron para hacer algo bien, digamos, de vice? Viste que están bien separaditos ustedes dos. Uno es el vice, el otro es el gobernador. ¿Cómo se las arreglaron? Porque de entrada la idea era esa. Él es el gobernador y yo soy el candidato vicegobernador. No hay ninguna duda de eso. Pero vos sabés que cuando, digamos, todos los, ¿cómo se dice? Los trapos sucios los vas a tener que lavar vos, te vas a mandar a vos. Vas a ir en cámara, vas a ir en cámara, y vas a ir en cámara, y vas a atar con el pico. Y la palabra. Vos sabés, estamos llegando. Vos sabés que es así, por suerte no vino. Señores, en el pueblo quiere saber de todo con los equipos de panelistas. Se dividieron ya las actividades, así como lo que pasa el uno y lo que hace el otro. ¿Cómo trabajan juntos? Y la verdad que muy bien, estamos muy contentos de estar juntos. ¿Se juntan con las esposas los cuatro, el sábado a la noche? ¿Hacen una vida casi familiar entre las mujeres? No tuvimos tiempo. Hicimos una sola vez que fue cuando Fito nos invitó a su casa. Esas noches no se cuentan, esas noches son... Esa estuvo muy buena. Ahí estábamos muy contentos. Pero la verdad que no nos vimos estos días. Estábamos corriendo todo el día, todos los días de semana, laburando desde la mañana hasta la noche tarde. Y los fines de semana... Una pregunta que siempre les quiero hacer y siempre me olvido. ¿Qué pasa cuando un candidato va a un lugar que lo quieren y está todo bien? Ahora, ¿qué pasa cuando tiene que ir a un lugar que vos decís... Bueno, muchachos, arremanguemos o no, porque acá no se ponele... No estamos primeros, estamos segundos o estamos... O sea, es un lugar que vos decís... Acá, acá voy a tener que hacer muchos chistes, ser muy simpático. ¿Cómo eso ha pasado? ¿Pasan esas cosas en general? En esta vuelta la verdad que no nos pasó. Seguramente en la vida de Nivan y en mi vida también hemos estado en momentos más difíciles, pero en esta campaña la verdad que nos sentimos... Como te vas a parar al frente de Clarín, no te quería Clarín o sea... Por ejemplo, cuando trae Clarín no fue muy simpático. Ahí tenías un caso de gente que no te quería. Cuando fuimos a llevarle la resolución de la adecuación, no me sentí muy cómodo, muy como bienvenido. No, bueno, que traigan resoluciones, siempre es medio como viste a la mañana, por ahí te levantás reciente y trae una resolución sabatera. ¿Para qué? Sabatera, no, por favor. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Sí, casualmente una ley de la dictadura. Martín Sabatera, cuando fuiste intendente de Morón, abriste uno de los primeros, si no el primer espacio de la memoria en lo que es La Mansión Seré, una película, se inspiró en eso, Crónica de una fuga. Oh, terrible esa película. Terrible la película de Pablo Charri, Rodrigo de la Serna. La pregunta es, cuando ves a una presentadora tan influyente, tan importante como Mirta Legrán, hablar de que lo que vivimos hoy es una dictadura, que Cristina es una dictadora, como podría haber sido Videla, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué te produce? ¿Qué pensás al respecto? Ah, me parece que es un disparate. No me extraña porque conozco lo que piensa, o sea que es irritante, es molesto, me parece absolutamente desubicado, me parece que es absolutamente disparatado, pero bueno, tiene que ver con su matriz de pensamiento, tiene que ver con su formato de ideas. Le han contestado recién y se quedó muy claro. En el momento donde de verdad había una dictadura en Argentina, donde de verdad estaban sucediendo estas cosas, obviamente tuvo otra actitud, pero bueno, a mí me parece que no sorprende, no me parece que sorprenda, aunque sea una barbaridad lo que dijo, me parece que no sorprende porque tiene que ver con sus ideas, tiene que ver con lo que pensó siempre. En el 99, ahí cuando asumiste como intendente de Morón, te convertiste en el intendente más joven, porque tenías 29 años cuando asumiste, haciéndote cargo de un municipio bastante golpeado, sobre todo en ese momento. ¿Cuál fue la primera medida que tomaste como intendente? A ver, cuando llegamos al municipio, teníamos que ordenar todo, la verdad que era un desastre eso. Un municipio devastado, aparte veníamos de denuncias... ¿Quién había estado antes? Rucelot. ¿Quién estaba en luchar de la culpa? Saqueado e infestado de corrupción. Sí, era la expresión más burda del menemismo en la provincia de Buenos Aires, aparte había una situación de una crisis grande de representatividad, había sido destituido, el Estado estaba abandonado, la municipalidad parecía más la cueva de Alibaba y los 40 ladrones que la municipalidad. Era una situación complicada. Entonces tuvimos que rearmar todo. O sea, lo primero que tuvimos que hacer fue recuperar el Estado, recuperar la capacidad de hacer, recuperar la capacidad operativa, la capacidad de respuesta, las cosas básicas, las primeras cosas que había que hacer. No había recolección de residuos, no había política de alumbrado, limpieza, nada. Entonces tuvimos que hacer lo básico para arrancar. ¿Y te sentiste así demasiado joven? Cosas que nos decían, como para intimidarnos de alguna manera, que éramos una suerte de jardín de infantes. Entonces yo, si ustedes vieron las fotos ahí, en realidad ahora puedo confesarlo, porque ya pasaron más de 10 años, ya prescribió, pues puse los anteojos porque no necesitaba. Para parecer mayor. Claro, porque era una cosa de decir... Los usaba en realidad para descansar la vista, pero me lo dejaba permanentemente porque estaba esa cosa de... Digo, a ver, para ver si había temor de la... Me había creído en parte esta cosa de que si éramos muy jóvenes. Pero en un equipo muy joven, la verdad que no, no tuvimos temor. Estábamos totalmente comprometidos, con ganas de cambiar las cosas, y arrancamos con políticas innovadoras en distintas áreas. Vos contás lo de la Casa de la Memoria. A los 6 meses inauguramos la primera Casa de la Memoria de la Vida en toda Latinoamérica, que es el primer centro donde fue un centro de tortura recuperado para el ejercicio colectivo de la memoria. Y esto que lo construimos con los organismos también, decimos, bueno, donde hubo muerte, que haya vida, o sea, que la vida le gane la muerte. Entonces ahí pusimos la dirección de deporte, la dirección de cultura, un espacio abierto para que la familia vaya y también ejercite esto de la memoria, pensando, como decíamos, que el futuro habita en nuestra memoria, en la verdad, en la justicia. Pero tuvimos que, además de hacer esto, digamos, recuperar, insisto, esta cosa del hacer. Y después empezamos con políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, de transparencia en la gestión pública, de participación ciudadana, porque había que recuperar la confianza. ¿Los hospitales cómo quedaron? Si estamos hablando de... No, vos fíjate que uno de los motivos... La estación no tenía ni andén, entonces. No, uno de los motivos que fue también la crisis del gobierno anterior fue que habían querido cerrar el hospital, aunque suena raro, pero habían querido cerrar el hospital. Habían querido cerrar el hospital maternal de Morón, y eso fueron marchas y luchas y cosas. Pero veníamos con la investigación también por la mafia de la estructura cloacal, o sea, mafia de una... Había habido un plan cloacal que era absolutamente tremendo, que en realidad también ese plan cloacal era Ruselot, pero era Mauricio Macri el actual, o sea, hijo, Mauricio. La pata empresarial de ese plan cloacal de Ruselot era Macri. Hoy el más joven, el candidato... Tuvimos que empezar de vuelta a todo y arrancamos con mucha fuerza. Hoy el candidato más joven es Julián Álvarez, en la nube, o por ahí hacía ojímetro. No sé si es el más joven, pero me parece que hoy hay una característica distinta. Si hay un rasgo de identidad constitutivo de lo que fundó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, también es que interpeló, convocó a miles y miles de pibes y pibas para ser política y para ser protagonista. Entonces, Julián debe ser uno de los candidatos más jóvenes, pero me parece que ya no es una novedad. No, ya está extendido. Porque los pibes y las pibas protagonistas de la escena pública y de la política es una característica de este momento. Martín, salió un video que en realidad hace un par de años, creo que fue en la Universidad de Colombia, de un diputado del PRO contando cómo los preparaba un asesor para los debates públicos. Lo vemos. I go to the first big electoral debate last year. So, I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. He says, look, I want to ask you to do four things in this debate. Just, you just do four things and you'll be okay. We'll all be okay. And, okay, fine. So, what are those four things? Well, the first one is don't propose anything. Well, the first one is don't propose anything. No, no, people are not particularly concerned about that. So, just don't waste your time. That's not relevant for people. So, please forget about proposing anything. Okay. 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 So, what's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today. And he says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job. And we don't want you to kind of say that you just, when you're in government, do whatever you think you have to be done, but not right now in the middle of the debate. When you're in government, do whatever you think you have to be done, but not right now in the middle of the debate. You say, what do I do? What do I say? Just tell them they're lying with inflation numbers, or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. Just tell them they're lying with inflation numbers, or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. Yo también quiero hablar de inflación, pero lo voy a hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el médico con el paciente, el comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. También te quiero decir, quizás no lo conozcas, que la inflación en Argentina es altísima. Just tell them they're lying with inflation numbers, or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. La verdad que cuando Horacio, que tiene más vínculo con él, me dijo, mirá, Federico quiere venir a sumarse, acabamos de ganar, ¿qué te parece? Y yo digo, bueno, este tipo es grosso. Ok, ok. Tenemos algún lugar importante, ¿dónde lo ponemos? Y queda el Banco Ciudad. Este lo ponemos ahí, algo va a ser. Y la verdad que lo que ha operado en el Banco Ciudad es algo maravilloso. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Con los hijos. Bueno. La frase lo que ha operado me da, me da miedo. Una reflexión de esto. Mostraban el debate, perdón, porque lo que contaba Federico Sturzenegra era previo a ese debate que mostraban recién con Heller y no me acuerdo quién es. Lo peor de todo es que es cierto eso. O sea, esto es lo peor de todo. No es un chiste. Claro, no es un chiste. No, no es un chiste. No es un sketch. Es cierto. Bueno, eso es un pensamiento. Pero hay una parte en el mundo que se terminó. Yo creo que Aníbal, si hay una parte en el mundo que se terminó, díganmelo ahora. Yo agarro mis libros de Lisandro de la Torre y me vuelvo a la cama y se terminó. Esto es lo que se... No, pero bueno, por eso digo, esto es lo que ellos así tienen en forma tirada de la cabeza. Cuando se preguntó estos días que Macri salió a decir entre medio de los globitos cosas distintas, lo que había dicho, que casi decía que teníamos razón en todo. En realidad porque piensan la política y las ideas como un producto que tienen, dado de marketing, entonces como que lo pones en la góndola y entonces tenés que decir, bueno, va ubicado acá, pero es como que ponen esas ideas en la góndola para venderlas y le va un tipo asesorándolo. Pero está cuatro escalones abajo de Chopra esto. Es patético. Es patético. O sea, estamos en el mundo de los invertebrados. O sea, estamos... Chicos, o sea... ¡Bum, bum! Famosa frase, ¡Bum, bum! ¿Y usted qué opinan? ¡Cucu! O sea, boludo, perdón. ¿Y vos peores que lo digan, Roberto? Porque pueden hacerlo incluso, pero que no lo digan. Bueno, perdón. Que no pueden ver que están haciéndolo. Hubo esta semana un video en el cual algunos economistas del PRO sí dijeron lo que iban a hacer. Vamos a ver. ¿Cuál es el verdadero plan económico de Mauricio Macri? El 13 de mayo hubo una reunión reservada. Algunos de los más grandes empresarios le dijeron a Macri, mandame a los que vos considerás que van a ser el riñón de tu equipo económico, porque queremos hacerles preguntas. Buenas noticias para todos. Llegó Miguel Ángel Ajuste Broda. La verdadera historia es... Si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Buenas noticias para el abuelo. Llegó Carlos Ancés Melconian. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado. Más de cinco puntos del PBI en otorgar tres millones y medio de jubilaciones a gente que nunca pagó. Buenas noticias para el trabajador. Llegó José Luis Paritaria Espert. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, ¿no? Debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera, lo sabe lo que quiera. ¿Es la felicidad del fascismo reprimida? El pro va a hacer mucho más de lo que se animó Menem. ¡Durísimo! Las paritarias es un concepto fascista, ¿no? Esto es... Ahora me faltan hojas en los libros que yo... Me faltan hojas ahora. Esto... Wikipedia, chicos, ¿qué pasó? Esto es tremendo, porque ya... Lo otro... Era más lúdico, casi. Esto es tremendo lo que hacen los tipos. Sin ningún problema, terminamos con las jubilaciones, terminamos con las paritarias, hay que ajustar. Total. Bueno, por eso yo decía. Lo otro, en realidad, era la estrategia marquetinera para una cosa oportunista, para ir a buscar votos. Y esta es la verdad de lo que quieren hacer. Sí. Vamos, subvencioname, que empezamos a entrar. Tranquilo, Roberto, tranquilo. No, no. Lo imaginé a Hitler diciendo, y ahora paritarias. Muy bien. Aire, ahora. No, pero tenemos que tomar Polonia, ¿no? Pero antes, paritarias. Ahora, todas estas zonas del mapa. ¿Y después qué? Después lo matamos a todas. Una buena y una mala. Bueno. Bueno, un poco se estaba como hablando, ¿no? De cómo fueron los comienzos allá por el 97, más o menos en Morón, cuando vos con el Frente Grande, todo el movimiento que se hace, que terminan como derrotándolo de alguna manera primero en el Consejo, fue todo muy violento en esa época, del 97 al 99, los enfrentamientos. Pero me parece interesante que veamos un poquito quién era el personaje con el que se enfrentaban, para ilustrar a este Ruselot, que de alguna manera parece que uno pasa el tiempo y se olvida. Así que, a la persona que se enfrentaban en esos años era esta persona. ¿Usted se compró una casa de 300 mil dólares? No, lo he señalado por todos lados cuánto ha costado esa casa. ¿280 mil dólares? ¿Usted se compró una casa de 300 mil dólares? No, 280 mil dólares. Ahora, profundamente. De la noche a la mañana usted se ha convertido en un nuevo rico. ¿Cómo lo explica? No tengo... No tengo fortuna. Debo... Debo... Debo más... De lo que yo tengo. Falso. Deudas... De la política. Quiero... Dejar la política. Ante el jurado de lo que nos votaron, lo absurdo de típico, ante el jurado de los que teníamos el deber de los horarios. Señor Juan Pablo Ruceló, es de este subjetivo. Yo lo abuso desde Leal. Ante el jurado de los que sí, Juan Pablo, lo aceptamos como autoridades víctimas. ¡Durísimo! Parecía Silvio Rodríguez. Está bueno como recordar cómo fue ese proceso que termina, que termina teniendo voz como en la comisión investigadora, termina preso por corrupción, Ruceló. Yo era... Ahí era concejal, tenía más pelo también, este... Y... Era presidente de la comisión investigadora, que valga la redundancia lo investigaba, por faltas graves, negligencias reiteradas, y haber causado perjuicio al patrimonio municipal, por el tema de cloacas que hablábamos recién, por el tema de... Un tema de estacionamiento, medido, empresas de estacionamiento. Fue súper violenta, me acuerdo, en el Consejo de Liberantes. Fueron... fueron sesiones complicadas, porque además estaba asociado a bandas ahí... Pero era muy pesado, Morón. Pero ¿qué violencia, para que lo entendamos? Ibas a armar los neófilos. ¿Violencia? ¿Cadenas, arma de fuego, cuchillo, o solo golpe de puño? No, había situaciones, situaciones así de amenazas, de violencia, de patotas, de agresiones. De hecho, varias sesiones en el Consejo de Liberantes terminaron así, que fueron levantadas por agresiones, justicia, denuncia. Toda una historia que por suerte pudimos dejar atrás, y es parte de nuestra historia en el municipio, de lo que recordamos, para no repetir, pero pudimos, obviamente, construir una cosa... ¿Tienes miedo vos por vos, por tu familia? O sea, porque sabemos que... Lo que se llama la cobardía de los grandes, Sabatera. En ese momento, hay que retirarse. No, a ver, podés tener situaciones donde tenés temor, o miedo que pase algo, eso sí, ninguno es un superhéroe, pero lo cierto es que eso no nos limitaba, o no nos frenó a avanzar con todas las cosas que teníamos que avanzar. Y pudimos armar una propuesta que pudo dejar, dejar atrás de esa historia oscura, y construir un municipio con otro perfil. Con el desaparecido Frente Grande, ¿no? Porque... Sí, nosotros habíamos armado, en ese momento, se da el frepaso, después renuncié, renunciamos, ya estaba como intendente, renuncié, porque, bueno, no estaba de acuerdo con lo que se había generado en el marco del frepaso, la alianza, fui muy crítico de eso. Había nacido por una cosa, terminó haciendo lo contrario, repitiendo más de lo mismo, entonces armamos una fuerza local, que es Nuevo Morón, y después terminó siendo un nuevo encuentro. Pero sí, nos fuimos críticos de cuál era la situación. Yo quisiera salir un poquito de la política, porque más allá, para encarar el lado personal, porque se te ve un poquito, cuando pones la mira en algo, vas y vas y vas, medio, un tantito obsesivo quizás en algunas cosas, y quería preguntar por el lado de los celos, digo, y lo familiar, sos celoso, sos medio obsesivo, de la nena, de tu mujer, de quien miro qué, ¿no? ¿Nada? ¿Nada? Eso lo decís vos, ¿y qué dicen ellos? No, creo que también lo mismo, hay que preguntárselo a ellos, pero no, 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 tengo, Camila tiene 22 años, mi hija, este, y tenemos una hija con Mónica, que está acá, que hace 25 años que estamos juntos, y tenemos una hija, pero no, 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 no tengo esa cosa del padre que cuida ahí la nena, eso, no. No, nada, no mandaste a estudiar nada. Sí, sí la cuestión de padre preocupado, pero no por el tema de si tiene novio, si está con un chico. ¿Y qué cosas te preocupan de los niños? No, preocupado por cualquier padre, Bueno, para ahí, cuando el novio llegaba a casa, ¿qué onda? No, eras el villano que saludaba con cara de orto, no, 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 La chica ya tiene 22 años de escala en paz, 24. 22 dijo. No, mi hija, sí, pero no, la preocupación es que teníamos con Mónica, que teníamos con Mónica en la adolescencia, era la que tiene cualquier padre, preocupado de nada, de su vida, qué hace. ¿Puede ser que está mal soy yo entonces? No, 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 puede ser, en general yo me encuentro con más casos como tú, como los tuyos, pero con la, si tenía novio o eso, no, nada que ver, al revés, me gustaba que vengan a casa, que estén acá, prefería. ¿Y que se quede a dormir también, ¿te gustaba? Sí, ¡Basta, Guille! ¡Basta, viejo! ¡Estoy muy solo en esto, los viejos! ¡Por Dios! Pero en algún momento la nena te va a devolver el Minion, te va a decir, Tomás, traeme uno, traeme uno de verdad, ¡Basta! Sabate, no la quiere la red, pero está ahí, ¡Basta! No, no, no te digas. Bueno, Sabate, volviendo un poco al tema anterior, me parece interesante esto de que... Sí, vamos al tema anterior porque si no Camila cuando vuelvo... No, casualmente con esto, que lo nombramos en el primer momento de la entrevista, cuando dijiste que la parte, privada del hecho de corrupción fue Mauricio Macri con su empresa en la construcción o la no construcción de Cloacas. ¿Qué pensás que pasó en la cabeza de Mauricio Macri, vos que lo conociste en ese momento y hoy, para dar el salto del mostrador y pasar de ser la patria contratista a directamente querer manejar el Estado él? Bueno, ¿no lo hacen a Capital Federal? Sí, yo no tuve vínculo directo, nunca tuve una relación más que lo que conocemos por los medios y todo esto. Gaby Cerruti acaba de escribir un libro sobre... Que en realidad... Lo reeditó. Lo reeditó. Claro, está reeditado. Y en la presentación ayer contaba esto, que decía, en un momento eran contratistas de Estado y después se habrán preguntado por qué no vamos directamente por el Estado. Y... Que se dio justo en este momento, digamos. Pero... Pero bueno, yo creo que tienen ese formato, ese pensamiento. O sea, en definitiva, lo que Gaby cuenta en el libro es eso, es como siempre, en definitiva, sus negocios fueron en relación con el Estado. Pero va preso a Rousselot, que es la pata política, y nunca va preso a los Macri, digamos. Sí, ahí en realidad no se avanzó con esa obra, se logró frenar, por lo tanto no se puso en marcha, y sí fue destituido a Rousselot. Claro. Y sí, en realidad, Rousselot va preso, pero por otra causa también que tenía que ver con valorización de fondos por un tema de un hospital, pero... Y después estuvo inhabilitado. Pero sí, Macri no está en esto, no está procesado, tiene otras. Martín, provincia de Buenos Aires, sos candidato a vicegobernador. Provincia gigante, el mapa de España entra en la provincia de Buenos Aires, quiero aclararlo. Y algunos otros países europeos también. No, 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 el mapa de España entra en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. El tema de España. Y obviamente tiene seguramente muchas deudas pendientes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las más urgentes? ¿Y qué continuarías? A ver, hay muchas cosas para hacer en la provincia. Con Aníbal Fernández, la verdad que lo que hicimos es armar un equipo de trabajo, estamos haciéndolo. Estamos muy contentos de hacernos cargo a partir del 10 de diciembre en la provincia. Aníbal conoce de punta a punta esta provincia. Los dos fuimos intendentes. A los dos nos gusta laburar, a los dos nos gusta poner el cuerpo. Somos dos tipos que no nos dan lo mismo si las cosas salen bien o mal. Así que estamos trabajando fuertemente. Aníbal Plan sentó, cuando largó su candidatura, cinco grandes ejes. Seguridad, educación, salud, producción industrial y producción agropecuaria, como cinco grandes temas que tienen que ser prioritarios a la hora de pensar el plan de desarrollo estratégico de la provincia, que por supuesto tiene que estar articulado con las distintas realidades regionales, municipales, porque esta provincia inmensa que decía Petirato, que tiene 308.000 kilómetros cuadrados, 135 municipios, 15.6 millones de habitantes, casi el 40% del producto bruto de la Argentina. Esta provincia tiene cosas muy diversas, por lo tanto hay que pensarla también desde una mirada integral y también desde las particularidades de cada región para que el potencial de esas regiones sea utilizado en ese plan de desarrollo estratégico. Uno de los temas que está a la cabeza de las prioridades es el tema de la seguridad, donde creemos que se ha hecho mucho, pero también creemos que hay mucho por hacer, y ahí muy rápido por el poco tiempo. Por supuesto que creemos que hay que fortalecer la conducción política, civil, de esas fuerzas de seguridad, creo que es el gobernador y el vicegobernador a cargo, con un ministro civil que conduzca esas fuerzas de seguridad, que hoy son casi 90.000 efectivos, y eso hay que darle mayor preparación, mayor formación, mayor entrenamiento, mayor capacidad de respuesta, y para eso también es importante mayor logística y mayor inteligencia criminal, para conocer lo que está pasando, cómo funcionan las redes delictivas, tanto para el delito menor, el delito urbano, que eso está más ligado al territorio, y ahí la articulación con el distrito puede ser importante, como para el delito complejo, narcotráfico, secuestro, que eso necesita mayor todavía inteligencia criminal, y en el caso del narcotráfico, Aníbal lo planteó con mucha claridad, que es la necesidad de tener una agencia específica que se dedique a enfrentar el narcotráfico. Digo, este tema de seguridad, por supuesto que a nosotros nos parece central, pero que van ligados también a los otros, porque no se puede pensar el separado, porque el crecimiento integral de la provincia, el desarrollo de la provincia, hace también a la seguridad, entendiendo la seguridad de una perspectiva más amplia. Digo, estos son algunos de los temas centrales que estamos trabajando, que son parte de un colectivo de temas, y que nos vamos a asumir el 10 de diciembre, porque estamos convencidos que el 9 de agosto ganamos las PASO, creemos que esta fórmula es la que mejor expresa el proyecto nacional, la propuesta del Frente para la Victoria, esta fórmula expresa también la esencia frentista del Frente para la Victoria, así que creemos que entre esto y nuestra propia historia, nuestro balance que podemos hacer de lo que hemos hecho en materia de gestión, bueno, nos ofrecemos claramente como la entendemos la mejor propuesta para representar el Frente para la Victoria y discutir de cara al 25 de octubre con esa derecha que estábamos viendo antes, que es la que quiere retroceder, la que quiere volver al pasado, la que quiere ofrecer a la Argentina en la provincia lo que ya sufrimos y ya nos costó mucho, ¿no? Gracias por venir. Una pelea con Clarín bien hecha te hace bajar 6 o 7 kilos. Hay como un equilibrio ecológico. Yo bajé 18, te vas a sufrir, pero también vas a estar más lindo. Entonces vos tenés que ver, te me decís para acá, qué sé yo. 18 kilos. 18 kilos bajo el día. 18? 18, 18. 18 kilos. Es un fibro. Dos años, en la gimnasia. ¡Wow! Quedó loco de los nervios, pero quedó en un estado de estrés. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa, les deseo lo mejor, por supuesto a ustedes. Y como siempre digo, para mi candidato, por supuesto el señor. Ahí va Fernández. Y que disfruten de eso que Dios les va a dar, que es la hermosa provincia de Buenos Aires. Y ahí van, con los lápidos. ¡Qué bueno! Con el machete. ¡Gracias!